la palabra que el señor tiene esta noche para nosotros y vamos a buscar en Isaías Isaías capítulo sesenta y vamos a leer el versículo uno y dos de Isaías. Gloria a Dios. Espera que todos puedan tener ese libro de Isaías capítulo sesenta y el versículo uno. Dice la palabra de Dios así hermanos. En nombre del Padre del Hijo y del Santo Espíritu nos habla en esta noche dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La valga sea tu nombre padre gracias por este momento. Gracias por cada uno de mis hermanos señor que tú nos has dado las fuerzas, el deseo, el hambre para venir a adorar y bendecir tu nombre padre y venir a escuchar tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que dice no le eres santo y vacía padre, en el nombre de tu hijo Jesús pido que los vuelvas a hablar en esta noche padre así te pido estas cosas en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Pueden tomar los asientos hermanos creo que es tiempo de que el enemigo, de que el diablo sepa de que usted y yo somos como hijos de Dios. Es tiempo hermanos de que nuestras lámparas tengan el aceite suficiente para alumbrar. Porque aquí está diciendo levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. Cuando uno aceptamos a Cristo Jesús como nuestro salvador, ahí somos una lumbrera, en medio de un mundo oscuro, de una oscuridad. Es tiempo que ya nuestro vecino conozca y diga mira en ese cuarto vive, es un hogar cristiano ahí. Que la vecindad nosotros nos conoce, hermanos, conozca como un hombre o una mujer de Dios. Con nuestro testimonio, con nuestro, porque nosotros resplandecemos en ese vecindario. Somos luz en ese vecindario. Nuestro testimonio habla en ese vecindario de que somos un hijo de Dios o una mujer de Dios. Pero si usted no lo ve ahí sin camisa, si usted lo ve como una mujer caminando en licra, alicrada o media desnuda caminando a una tienda, no pues se van a hablar mal de usted, no hay una luz. Y ese es el momento, hermanos, que yo decía que tenemos gente buscando la presencia del Señor o para que haiga suficiente aceite en nuestra lámpara y así puedan ver nuestra luz en Cristo Jesús. Porque dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones? No hay conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios en las naciones. Ustedes hemos visto las, todo lo que está pasando en las naciones, se ha levantado el enemigo y ha puesto odio a todos los presidentes hoy en día. En todas las, hermanos, las naciones, todos están preparados solamente para la guerra. Solamente piensan ellos como triunfar. El enemigo ha traído todo esto, hermanos, y las naciones están en oscuridad hoy en día. Más para ti amaneció Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nosotros somos cantas abiertas. Nosotros debemos de representar al Señor en esta tierra. Somos representantes de Él. Dice, sobre ti será vista su gloria. O sea, la persona tiene que ver en nosotros que somos hijos e hijas del Señor. No podemos reflejar otra cosa a menos que haya otro espíritu dentro de nosotros que nos haga reflexión, que nos haga ver otra cosa, hermanos. Pero no. Si tenemos al espíritu de Dios, reflejamos, hermanos, esa luz del Evangelio. Esa luz que la palabra del Señor nos da al momento que hemos recibido su palabra, su nombre como salvador de nuestras vidas. Vamos a seguir, hermanos, mirando la palabra, lo que nos dice en San Mateo capítulo 5. Vamos a ir al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Gloria al Señor, San Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Nosotros soy la luz del mundo. ¿A quién le está hablando esta palabra el Señor? Primeramente le está hablando a sus discípulos, aquellos que lo seguían de día y de noche. Aquel se compartía con ellos todo, cada momento. Y le está diciendo a sus discípulos que ahora somos nosotros, vosotros hoy la luz del mundo. Hermanos, este mundo necesita de nosotros los cristianos que hoy estamos permanentemente orando por este, por todas las naciones. Siempre estamos intercediendo en oración, hermanos, por todas las necesidades, por todo lo que está pasando en este mundo. Así que tenemos que ser bendecidos en este mundo, hermanos, estamos orando. Vosotros hoy la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, usted no puede esconderse. Todo lo que usted haga, hermanos, será descubierto. Por más oculto que usted esté diciendo algo que es contra la ley de Dios o que es contra la ley del humano, de la ley gubernal, del gobierno, todo va a salir a la luz. Dios, no se enciende a una luz y se pone bajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, ¿no? Cuando somos la luz de este mundo, cuando el Señor nos ha llamado, ustedes van a ser la luz de este mundo. Hay un peso sobre nosotros que llevar, una responsabilidad como hijo de Dios, de comportarnos y vivir una vida agradable del Señor. Que van a mover esos momentos difíciles en nuestra vida, sino que van a tener las tentaciones que otras tienen. Todo el mundo tiene tentaciones. Vamos a tener dificultades y vamos a tener tal vez enfermedades, vamos a pasar por tantas cosas. Pero ahora sí el Señor nos ha dicho, como dice Isaías, ¿verdad? Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. ¿Por qué él dice eso? Porque grande él, dice, en medio de ti, el santo de Israel. Cuando estemos pasando entonces, hermanos, cuando veamos que la luz se quiere apagar, porque hay cristiano que su luz está a punto de pararse. Por falta de pararse, por falta de aceite, por falta de buscar el rostro del Señor, por falta de humillarse, por ser siempre antiguo. Una de las cosas que muchas veces somos cristianos orgullosos, y es cuando la luz comienza a apacarse, hermanos, cuando comenzamos a tener falta de perdón. Cuando no hemos perdonado verdaderamente a la persona que nos hizo daño. Ha habido cosas en nuestras vidas que nos hace, hermanos, que la luz nos esté lumbrando como el Señor quiere que sea un paro, una lumbrera grande, que hablen bien de los cristianos hoy en día. Porque usted ve la noticia, usted ve la televisión, usted ve los canales de YouTube, se está hablando mal de los cristianos. Y muchas personas, hermanos, están rechazando el Evangelio por culpa de los que se llaman ser cristianos y no lo son. se llaman ser cristianos por seguir viviendo su vida de pecado, su vida de engaño todavía. Y por eso mucha gente hoy en día rechaza el Evangelio por culpa de estas personas que dicen ser cristianos. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo dice ahí? Así alumbren vuestra luz delante de quiénes? De los hombres. Aquellos que no conocen del Señor. Aquellos tienen que ver una imagen del Señor en nosotros. En ser unas personas humildes, en ser unas personas de amor. Que podamos amarnos aquellas personas, hermanos. Nosotros estamos puestos, dice hermanos, para amar a un aquel que te maldice. A un aquel que te ha hecho daños. Debemos de amarlo. Debemos llorar por él. Debemos de bendecirlo. Luego una parte dice, para que seas hijos del Dios altísimo. Entonces hay una diferencia, hermanos. Yo decía una responsabilidad en cada uno de nosotros. en cada uno de nosotros hay una gran responsabilidad. De parte del Señor. De ser fiel al Señor. Dice, hasta la muerte, hermanos. Esfuérzense. Tenemos que esforzarnos. Ahora no es fácil estar viviendo en este mundo. Dice la palabra de oscuridad. No es fácil. Necesitamos cada día meternos con el Señor. Está en comunión con nuestro Señor. Pedirle las fuerzas todos los días para... Porque estamos ahí. Necesitamos, hermanos. Hay tantas personas. Hay tantas personas débiles. Otras personas que se enojan con cualquier cosa. Para irse. Para matarse del Señor. Aunque el Señor nunca le ha hecho nada a mano a los mismos hermanos. Tantos miles y millones de personas que se han apartado del Señor. El Señor no les ha hecho nada a mano a ellos. Han sido... Ellos, hermanos. Han pensado cosas. El enemigo les ha metido cosas. Les ha engañado. Y ahora viven apartados con el Señor. Pero el Señor ha tenido tanta paciencia, hermanos. Que aún aquellas personas que le han servido por años y se han apartado. Y está todavía ahí con esperanza, hermanos. De que esas personas recapaciten su situación y regresen nuevamente. Y el Señor, con sus brazos abiertos nuevamente, lo recibirá, hermanos. Vamos a buscar entonces, ya tenemos Mateo. Vamos a buscar en Romanos 13, 11. Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Dice hermanos, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, hermanos. Es tiempo que nos pongamos las baterías. Es tiempo que nos esforcemos cada día más. El diablo no descansa, hermanos. El diablo no para. Y menos ese tiempo ya, sabiendo que le queda poco tiempo. Y entonces, por eso la palabra nos dice, es tiempo ya, dice hermanos. Dios, es tiempo ya, es hora de levantarnos del sueño, hermanos. Y dice, pero han pasado tantos años y hemos dicho que el Señor viene y toda vez viene. El día de hoy la murió, predicó el evangelio por años diciendo que Cristo viene. Y mucha gente, pero ¿por qué no viene? Porque la iglesia está durmiendo todavía. Pero despiertan, te dicen, del sueño. Hay un sueño en la iglesia, hoy en día. Y Dios no quiere, hermanos, que nadie perezca. Por eso el Señor está aguantando su venida por nosotros. Porque no quiere que nadie. Es tiempo entonces, hermanos, levántate, dice, del sueño. Porque la hora es más, porque ahora es más cerca de nosotros. Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos a las almas de la luz. Vamos a desecharles las tinieblas, desechemos, despojémonos. Las tinieblas representan el pecado, la maldad, la desobediencia del hombre a Dios. Cuando nosotros nos despojamos y desechamos las tinieblas, hermanos, pues viene la luz y alumbra nuestra mente, nos alumbra, nos limpia a nosotros. Vamos a ver también lo que estamos viendo en Filipenses. Vamos a buscar en esta noche, Filipenses 2.14. Filipenses capítulo 2. Y el versículo 14 dice, miren hermanos. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hay gente que hace mucho, pero con mucha murmuración, con muchas contiendas, pelea con todos. Entonces, ¿de qué le vale todo lo que se ha esforzado por hacer? Hacer obras de caridad, o hace obras de otro tipo, o trabaja en la iglesia, pero siempre están murmurando de las personas. O siempre viven con tiendas, como dice, por eso dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seas irreversibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como lumbreras, como lumineras en este mundo, hermanos. Cuando Dios crió, hermanos, los cielos y la tierra, que estaba todo oscuro, dice en Génesis que Dios puso lumineras, o sea, las grandes luceras, estrellas, la luna que resplandece. Y ahora el Señor nos está diciendo que nosotros somos desalumbreras también, porque somos los que estamos en medio de este mundo, en tinieblas de oscuridad. Y la gente tiene que ver esa luna de nosotros, que somos los hijos del Señor. Por eso dice ahí, hermanos, para que seas irreversible, hijos de Dios, dice, ha sido de la palabra de la vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que he corrido, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libre acción sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Uno de los hombres de los apóstoles del Señor, uno de los apóstoles del Señor que más trabajaron en la obra, que más evangelizaron, que más cartas escribieron, que más sufrió de todos los apóstoles, fue el apóstol Pablo. Pero él dice, yo me regocijo con vosotros, porque tantas veces nosotros pasamos por una tribulación leve, y ya no estamos quejando. Apenas nos tocó algo así, y ya nos duele todo el cuerpo. Imagínense cómo, si el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, todo lo que él sufrió cuando vemos el libro de los hechos, o cuando vemos otros libros, de sus cartas, y en ninguna vemos que él se ha dejado del Señor. Todo lo que me ha venido, dice, ha resultado para el bien de los demás, para ustedes. Y él me gozo, me regocijo, dice, también en vosotros. Bueno, hermanos, casi ya estamos ahí terminando, busquemos en segunda de Corintios 4, 14. Segunda de Corintios, capítulo 4, y el versículo 14. Dice, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchas acciones de gracia, sobreabunde para la gloria de Dios. Y luego dice el 16, por tanto, no desmayemos, porque hay muchas cosas, a veces, como estamos viendo en la clase, ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? Pero aquí dice, por tanto, no desmayemos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, día a día, dice, se va renovando. Así que, el hombre exterior que es este cuerpo, pues cada día nos vemos hasta con menos fuerzas. Cada día nos dan la arruga, cada día nos dale un hueso. Y es normal, porque este hombre exterior, pues se va desgastando. Pero en el interior, hermano, cada día se va renovando, dice. Porque esta leve tribulación momentánea, produce a nosotros, aún cada vez más, excelente y eterno peso de gloria. Tribulación momentánea, hermanos. Son momentos de tribulación, pero no podemos comparar, hermanos, los momentos difíciles de tribulación, de angustia, con la gloria que vamos a recibir en el paraíso. Son cosas pequeñas que el Señor nos dice, vas a pasar, vas a sufrir, en esta tierra se sufre. Hay sectas que dicen, para de sufrir, pero no es mentira. Los cristianos también tenemos que pasar por diferentes momentos difíciles de nuestras vidas. Pero lo bueno de nosotros, los cristianos, es que no vamos a pasar esa prueba, ni esa tribulación solos. El Señor va a estar en nuestro lado. El Señor prometió que no los dejaría, que estaría con nosotros, Espíritu Santo, todos los días, hermanos. Así que, si, les digo, en el mundo van a tener tribulaciones. En el mundo te va a hacer falta tanta cosa. Vas a pasar muchas necesidades, pero también dicen, pero confiar en mí, yo he vencido. Así que, hermanos, yo les estoy diciendo a ustedes que todo es color de rosa, que todo es bonito. En esa tierra, vamos a pasar dificultades. Pero cuando logremos llegar allá en el cielo, allá en el paraíso, hermanos, dice todo. Allá se fue la, allá no vamos a tener más tristeza, ni más dolor, ni más todo eso. Va a quedar aquí en esa tierra. Entonces, vamos a buscar, hermanos. Ya terminamos en Apocalipsis 23. Perdón, Apocalipsis capítulo 21. Y el versículo 23, ya terminó. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol y de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mira, dice que nos va a llevar, hermanos, a una ciudad tan bella, en una ciudad donde usted no va a poder ver el sol ni la luna, porque, dice, hermanos, el Cordero de Dios es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué dice? Las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de esa lumbrera. Porque allá no habrá noche, allá no habrá oscuridad, allá habrá luz solamente. Sus puertas nunca cerrarán, serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Todo eso parece muy bonito, muy interesante. Pero el problema es el versículo 27, hermanos. Todo lo que estábamos hablando, dijimos, que bueno, muy bonita, amén, gloria a Dios, yo quiero ir para allá. Pero hay un riquecito muy grande. El versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga a él hacer adivinación y mentira. Allá no habrá ninguna persona que se haga colado. Ninguna persona, hermano, será salva, sino aceptando a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Ninguna cosa que no haya sido perdonado primeramente. Ahí no va a poder entrar por todo el mundo. Solo los que han sido perdonados. Si no solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos serán, tendrán el pasaporte. Esos tendrán la visa para entrar a esa ciudad tan linda, tan bella que habla la Escritura. El momento que usted saque su visa, su pasaporte, aceptando a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, reconciliándose con Él, se ha apoyado. Porque una de las cosas es que todos, todos sorprendemos, todos fallamos a veces. Pero hay que pedirle perdón a Dios. Hay que tener nuestra visa vigente. Nuestro pasaporte vigente. Porque pronto volamos. No sabemos el tiempo. O pronto volamos, muremos en un accidente, y veamos con nuestro nombre escrito en ese libro de la vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar un amor. Gracias al Señor. Porque su amor es grande para nosotros, Padre Eterno. Dios de la gloria, Señor, en esta noche. Tu palabra fue predicada una vez más, Señor. Y como no regresa a ti vacía, Señor, esperamos que haga la honra. En aquellos corazones, Señor, que andan torcidos. En aquellas personas que tienen su corazón de piedra, Señor. Que tú quebrantes esa piedra, Señor. Quebrantes su corazón para la honra y gloria tuya, Señor. Gracias por este día, por este momento, y por cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado, Señor, en esta noche, Padre. Bendícelos. Que salgamos de aquí bendecidos, en vanos unos con nosotros, Padre. Así que pido estas cosas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios me bendiga a todos, hermanos, están despedidos.